Cuba Información Importantes medios de comunicación afirman que un escollo para el diálogo entre Cuba y Estados Unidos sería la protección de La Habana a algunas personas huidas desde Estados Unidos. Es el caso de la militante de las Panteras Negras, Asata Chacur, o del independentista puertorriqueño William Guillermo Morales, refugiados políticos en la isla desde hace décadas. Mientras, estos mismos medios callan la política norteamericana de asilo a terroristas cubanos de ultraderecha, desde el mismo triunfo de la revolución. El caso más sangrante es el de Luis Posada Carriles, autor de la voladura de un avión civil cubano con 73 personas a bordo. Es el caso también del agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, hoy analista internacional en medios como CNN o El País. Montaner es prófugo de la justicia cubana desde 1961, cuando colocó una petaque incendiaria en un centro comercial de La Habana. La lista de asesinos y torturadores de la dictadura de Batista, acogidos como refugiados políticos que huyeron del comunismo, es interminable. La Habana lleva décadas reclamando su extradición por asesinatos masivos, prácticas de tortura y escandalosas violaciones de derechos humanos. Pero hasta hoy, mientras, el gobierno de Cuba, a través de su representante Josefina Vidal, lo ha dejado bien claro, los militantes y perseguidos políticos estadounidenses que residen en la isla bajo el estatus de refugiados políticos no serán moneda de cambio, aunque siguen ladrando algunos medios internacionales. Gracias por ver el video.